El día 8 de agosto, como ustedes lo han mencionado, en realidad es el 9 de agosto, el Día Nacional de la Cultura, pero teniendo en cuenta que existe una probabilidad de feriados, esto lo determinará ya el gobierno central, pues nosotros nos hemos adelantado a la fecha y vamos a celebrarlo desde el 8 de agosto con una mañana llena de guianza montubia, también va a haber una mañana lírica que la organiza la biblioteca del Museo Porto Vídeo y Archivo Histórico junto con el Archivo Histórico, porque van a hacer análisis también de poesías épicas. Estas poesías que nos enseñaban en nuestros tiempos de escuela, que salieron en periódicos, inclusive tenemos poesía de un periódico de 1913 y otra de 1930, cerca del 10 de agosto. Pero esto lo vamos a complementar con el evento mayor de esta temporada, que es la exposición denominada Libertad de los Colores, donde Javier Vélez, Saskia Montesdioca y Rosita Coloma, una docente, ex profesora y formadora de generaciones dedicada a la pintura, nos traen una galería sencillamente espectacular, estos cuadros que se van a mostrar son de nivel internacional porque han estado en Colombia, en Venezuela, en Perú y ahora último estuvieron en Quito. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo junto con los expositores de traer este regalo para la ciudad de Puerto Viejo, para la provincia de Manaví, que sería una de las mayores exposiciones en este año, al igual que Verbos e Ilusión de Colores. Entonces esta exposición lo que pretende es demostrar, por medio de trazos fuertes, de un estilo distinto cada artista, plasmar diferentes etapas de la belleza femenina, así como el uso de colores para realzar la belleza y la forma del mundo que nos rodea. Hay un cierto nivel de abstracción por parte de las obras de Javier, pero también existe un complejo ejemplo de la belleza femenina, como son las obras de Saskia y también de Rosita Coloma. Entonces la invitación que realizamos es para que las personas puedan asistir este día 8, pase con nosotros aquí en el Museo de Puerto Viejo todo el día 8, pero también que asistan en la noche a las 7 y media a la inauguración de esta exposición llamada Libertad de los Colores.